Misericordia, misericordia Que no se turbe tu corazón No estoy yo aquí que soy tu madre No estás bajo mi sombra y resguardo No estás en el hueco de mi manto En el cruce de mis brazos Este 12 de abril de 2020 Domingo de Resurrección Los corazones de América Estarán en el Tepeyac Para consagrar nuestras naciones A la Virgen de Guadalupe Pediremos por el fin de la pandemia Por los profesionales de la salud Por los enfermos Por los difuntos Y para que todos nos mantengamos unidos en la caridad Con quienes más lo necesitan Santa María de Guadalupe Augusta Reina y Emperatriz de América Salva nuestro continente Y conserva nuestra fe Misericordia 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 Señor Caiga sobre nosotros Eso es lo que esperamos Señor De ti Que tu misericordia 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 Misericordia